El Real Zaragoza ha vuelto este lunes a los entrenamientos. Con un ensayo en la ceba deportiva, los blanquillos han comenzado a preparar su próximo encuentro de la Liga Smart Bank. Partido que tendrá lugar el siguiente lunes frente a la agrupación deportiva Alcorcón, un choque en el que el equipo de Juan Ignacio Martínez buscará un nuevo triunfo como local. Antes de la sesión, Sergio Bermejo ha comparecido ante los medios de comunicación. Creemos que es un partido muy importante, obviamente es un rival directo que ahora mismo tenemos que ganar. Tenemos que seguir sumando de tres en tres, no nos queda otra para seguir de esta situación en la que seguimos cerca del censo. Tenemos una semana larga para trabajar y para ir lo mejor preparados para sacar los tres puntos. Mañana martes, de nuevo en la Ciudad Deportiva, el conjunto aragonés volverá a ejercitarse centrado en ganar el duelo de la 26ª Jornada Liguera. Gracias. 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 Gracias.